muy bien continuamos entonces con nuestro tutorial acerca de wordpress específicamente estamos editando la plantilla serif lite en esta oportunidad fíjense vamos a abrir a visitar el sitio y vamos a añadir aquí en nuestro sitio una barra de búsqueda ok aquí al lado superior derecho vamos a abrir una barra de búsqueda muy bien lo que vamos a hacer es irnos al backend y nos vamos aquí a apariencias editor ojo que tenemos que estar en nuestro tema hijo ok vamos a buscar entonces functions php función punto php aquí lo tenemos ok vamos a buscar este archivo le vamos a dar un clic aquí muy bien y fíjense estamos aquí en el archivo función punto php y aquí en este renglón vamos a pegar el siguiente código aquí lo tenemos hemos anotado el código muy bien vamos a darle copiar ahí lo voy a dejar un momento pueden pueden congelar el vídeo para que puedan copiar el código y le vamos a dar a pegar aquí pegar vamos a actualizar el archivo ojo estamos en en el tema hijo de la plantilla serilite de mejor que hemos creado pueden revisar esos vídeos anteriores listo hemos hemos ya actualizado el archivo y ahora vamos a refrescar aquí y fíjense ahora tenemos ya una barra de búsqueda muy bien entonces ya sabemos cómo hacer cómo poner una barra de búsqueda en la parte superior de nuestro tema y y y